bueno giovanni en que estamos cuéntanos a ver qué está diciendo que está pasando estamos aplicando otra milenaria técnica ok que consiste en quite la tapa del carburador del distribuidor del distribuidor perdón limpiela y rese bueno rodríguez hágale a ver hágale a ver y miramos a ver los efectos del experto pero giovanni entonces qué pasa a ver cuéntanos a ver en qué estamos después de haber contado con la suerte de encontrar un trapito botado procedimos a limpiar la tapa del carburador del distribuidor se conectarlo para darle buena corriente darle arranque y rezar esa es parte de la milenaria técnica bueno listo vamos a ver qué pasa con esta ok perfecto